Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues esperamos que bien. Y si andan con alguna goterilla, para eso está aquí el doctor Pérez León. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, María José. Bueno, y también para los que están bien, porque hay que prevenir, ¿verdad, doctor? Sí, en medicina se dice que es mejor prevenir que curar. Y de alguna forma también queremos, a través de este programa, orientar a nuestros televidentes a una orientación más preventiva, más que curativa. Claro que sí, así que ya lo saben. Así lo ha dicho, lo acaba de decir el doctor Domingo Pérez León, que es licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento. Este es un programa que hacemos contando con la participación de todos ustedes. A partir de este momento pueden llamar, marcando al 915-744-743. Preguntas dirigidas directamente para el doctor. Pero empiezo yo primero, que lo he marcado antes que nadie. Estoy enchufada. En alguna ocasión, el doctor nos ha hablado de mitocondrias y de energía. A ver, son palabras y conceptos que juntos muchos no estamos familiarizados con ellos. Entonces queremos saber a qué se refiere y por qué le da tanta importancia, por qué tiene tanta importancia para la salud. Bueno, bien, sabemos que la mitocondria es una estructura muy pequeñita. En realidad, antiguamente era una bacteria. Hace miles y miles de años, no sé si recordarás cuando... Sí, éramos muy pequeños entonces. Entró una bacteria dentro de la célula y en combinación con el oxígeno se formó la vida. Entonces, esta bacteria que entró inicialmente a la célula se ha convertido en lo que llamamos ahora mitocondria. Y la mitocondria se encarga de la producción, de la generación de energía para que la célula pueda funcionar correctamente. Es como si aquí en Madrid, si tú quitas la luz, quitas los transformadores, pues creas un caos. Pues en la célula sucede lo mismo. Y fíjate lo importante que es esto porque en la actualidad se piensa que todas las enfermedades son mitocondriopatías. Es decir, una alteración de la mitocondria. De la importancia de aportar complementos dietéticos que activen, que regulen, que modulen esta actividad energética a nivel de la mitocondria. Porque es aquí donde se fabrica y se produce el ATP, que es la molécula de la energía de la vida. Fíjate, es muy curioso porque el ATP, fabricamos todos en general, en torno a los 50-60 kilos de ATP diarios. Claro, esta energía no se puede acumular. Se produce y se gasta continuamente, muy rápido. La vida media es muy rápida. Por eso necesitamos de complementos dietéticos que actúen en las cadenas respiratorias mitocondriales para que generen esa energía necesaria para que funcione correctamente todas nuestras células. Si te pongo un ejemplo, a nivel del corazón, tenemos en torno a las 4.000 o 5.000 mitocondrias por célula cardíaca. A nivel del cerebro, estamos en torno a los 3.500, casi 4.000. A nivel del hígado, en torno a las 3.000 mitocondrias por célula. Y claro, si estas mitocondrias no reciben lo que necesitan para su funcionamiento, pues no hay energía. Y si no hay energía, enfermamos. Por eso es importante, y repetimos una vez más, la coenzima Q10+, que es una coenzima bioactivada, de alta potencia, que entra dentro de este engranaje de las cadenas respiratorias mitocondriales para generar, para producir energía. Y estamos entrando en una era de la medicina que se llama la medicina mitocondrial. Y verás que en unos años solamente se va a hablar de mitocondrias. Y nos acordaremos, diremos. Nosotros ya vamos por adelantado. Así me gusta, así me gusta. Ya lo dijimos año tal, ya nos lo comentaba el doctor. Bueno, pues vamos a empezar a recibir llamadas. ¿Está preparado, doctor? Pues estoy preparado. Arrancamos entonces con Esperanza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante con su pregunta. Aquí tiene al doctor Pérez León, deseoso de escucharla. Sí, yo deseoso hablar con él. Buenas tardes. Muy bien, Esperanza. Vamos a ver, doctor. Mire usted, yo estoy operada de columna tres veces. Jopé. La última ha sido hace un año, ahora, el día 25, ha sido hace un año la última. En cinco años, las tres. Estoy desesperada. Ya no sé, ya no puedo más. Ya voy en silla de ruedas. Pero los dolores son que no puedo más, doctor. Ya no puedo más. Por eso ya. Tengo que tirar la toalla. ¿Qué tengo que hacer? Porque estoy al borde de la desesperación. A mi familia la tengo. Ya a mi marido. ¿Por qué la operaron? ¿Tenía hernias fiscales? Primero, la primera vez tenía un tumor. ¿A un tumor? Un tumor benigno. Sí. Pero luego, a los ocho meses, me quitaron dos hernias y hace un año me han puesto dos columnas de titanio. Sí. Y me ha operado un buen especialista. Sí, sí, sí. Pero me lo han hecho todo en La Paz. Y ya, pues nadie quiere saber de mí. Entonces, el otro día tenía cita, he ido y me quieren poner una bomba de morfina. Pero yo eso no lo quiero, doctor. Del dolor que tiene. Claro. ¿Qué parte de la columna lumbar le duele? Es que lo peor que yo tengo, a ver si usted me entiende, es abajo, en la L4, L5. L4, L5, cerca del cosis. Exactamente. Y también se le va hacia la cadera. No, no, señor. No. Se me baja por la pierna. Sí. Y me ha cogido los dos pies algún nervio, que es lo que el año pasado fueron a operarme para ver si me podían quitar los dolores. Sí. Y me los han acentuado más. Claro. A raíz de la última operación, los dolores se han acentuado más porque se ve que me han tocado más los nervios. Claro. Lo que yo tengo, los dolores, son los nervios que me bajan a los pies, que es lo que no me deja vivir ni de día, ni de noche, ni acostada. Claro. Donde yo quiera y lo que quiero hacer ya, estoy limitadísima, no puedo ir más que del sillón al servicio y del servicio al sillón o a la cama y a la silla de ruedas por la calle. Claro. Bien, veo que está usted muy delicada, ha sufrido tres operaciones que también esto ha dejado un poco la zona también muy débil. Entonces, vamos a intentar con una serie de preparados, a ver si aliviamos un poco el dolor. Estoy tomando, perdón, estoy tomando dolota y lírica. Y lírica, sí. Desde el punto de vista de la medicina convencional, pues es un tratamiento adecuado, ¿no? Yo le aconsejaría tomar Artifin, tomar dos cápsulas antes. ¿Lo apunto? Sí, mejor. Artifin, dos cápsulas antes del desayuno, de la comida y de la cena, tres veces al día. Lo vamos a combinar también con Tendi Plus, Tendi Plus, y va a tomar una cápsula antes del desayuno, de la comida y de la cena, sobre todo para relajar la musculatura paravertebral. A veces estas tensiones musculares también comprimen los nervios, el nervio ciático que va hacia la parte del pie. Vamos a aconsejarle también un preparado con Omega 3 Plus, Omega 3 Plus. El Omega 3 Plus contiene una parte que es el EPA, que tiene efecto también antiinflamatorio, y nos va a fluidificar la sangre porque, en definitiva, un dolor se produce porque a la célula en concreto no le llega oxígeno. O sea, una célula, cuando no le llega oxígeno, te da un grito, y ese grito es el dolor que usted percibe, ¿no? Para que usted le haga caso. Entonces, Omega 3 Plus, dos perlas al desayuno, dos a la comida y dos a la cena, tres veces al día. ¿Y esto te hago la medicina convencional que tomo, el adolonta y todo esto que tomo, lo superlo? Esto es compatible, lo que yo le indico es compatible con el tratamiento médico que le ha indicado a su médico. Después también conviene tratar el hígado. En el hígado existe lo que se llama... Perdón, doctor, yo solo tengo también un riñón, ¿sabes? Sí. También tuve problemas con el riñón hasta que el riñón se paró. Claro. Y bueno, sería un grito... Bien, esto no va a afectar, esto que le indico no afecta al riñón porque son complementos dietéticos, pero le decía que también conviene tratar el hígado porque el hígado es el órgano de la inflamación. A veces este hígado no funciona bien, lo que llamamos fase 1 y fase 2, se producen metabolitos intermediarios que se comportan como sustancias inflamadoras, inflamantes. Entonces sería aconsejable que tomara Depur Plus, una cucharada con un vaso de agua antes del desayuno, de la comida y de la cena, o sea, tres veces al día. Depur Plus. A nivel de alimentación, pídanos también la dieta de las 4 P's para evitar aquellos alimentos que son refinados y que también pueden perturbar el equilibrio biológico del intestino. O sea, me estoy poniendo gordísima, gordísima. ¿Han intentado hacerle también algo de rehabilitación? No, 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 no. Han intentado, me dieron 10 sesiones, no recuerdo ahora qué rehabilitación me dieron, pero nada, no me hicieron nada. Era una lámpara, me la ponían 5 minutos y no me han hecho nada más. Es que tal como yo la veo, la veo bastante delicada, yo creo que necesitaría un tratamiento también externo para estirar los músculos y ayudar también mediante un tratamiento físico a todo lo que es el aparato osteolacomotor. Claro, porque no solamente es tomar cosas, hay que también trabajarlo de forma manual. Ahora me voy a ir, en breve me voy a ir a la playa. Sí. ¿Usted cree que me vendrá bien el agua porque voy al Mar Menor? Bueno, en el Mar Menor el agua está calentita. Sí. Si quiere pasar también a los baños estos, a los barros de Lopagán. Claro. Mucha gente también. Sí, lo conozco bien, me los he dado antes de estar yo mala porque soy una persona, a pesar de que estoy muy delicada, soy muy fuerte, ¿sabes, doctor? Sí, sí, sí. Y pongo mucho de mi voluntad, pero ya llega un momento en que se acaba la voluntad de uno. Claro. Es que está muy delicada, yo entiendo que está muy delicada, sí. Esperanza, pues vamos a probar con lo que le ha dicho el doctor. De acuerdo. Y nos va llamando y nos va comentando cómo va. Muchas gracias. Que por lo menos le mandamos todo nuestro ánimo y nuestro cariño desde aquí, siempre el doctor algún sabio consejo. Claro, y si usted quiere, pues nosotros tenemos un fisioterapeuta que hace una técnica muy interesante, la reeducación postural global. Es que es una técnica a través de la cual se regulan los músculos y le puede ser también de mucha utilidad. Ya, ya, ya. Pero bueno, en principio, comience con todo esto, vaya al Mar Menor, haga sus bañitos, que esto también le viene bien. Muchas gracias, doctor. A usted, Esperanza, y mucho ánimo. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Los productos que aquí se recomiendan los pueden encontrar en Parafarmacia, Mundo Natural, en Madrid, en la calle Escosura número 7, en Alcalá, en la calle Alcalá 129. Y si están en Valencia, si nos ven desde Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal número 25, con un teléfono de información que es el 963-421-287. Y vamos con otra llamada. Ángel Inés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Bueno, tiene una voz de estar sanísima. Así que llamará por alguien, ¿no? No, bueno, también para hacer una consulta para mí. Venga. Mire, yo llamaba porque, bueno, he empezado con desarreglos y he cogido algo de peso y yo tengo muy mal la circulación de la sangre y sobre todo en el verano me duelen mucho las piernas. Ay, sí, es que en verano... También tengo, me sacaron artrosis cervical y me dan muchos mareos y todo eso y tengo algo de anemia. Bien. Y tengo retención de líquidos también. Y retención. Y las cosas claras y concretas las tiene también, hay que decirlo. Bien, pues yo creo que le viene bien bajar un poquito algunos kilillos de más porque quitando peso el cuerpo también se aligera y se encuentra mucho mejor, las piernas también se sienten más aliviadas. Entonces, para mejorar o aliviar esos kilos de más que tiene, vamos a aconsejarle sin violín y quemagrás y tomaría una cápsula una media hora antes del desayuno, comida y cena. Vale. Esto lo tiene que combinar también con la dieta de las 4 P's, que nos la pueden pedir bien vía correo electrónico o como usted prefiera, ¿no? Sí. Después, para la artrosis de cervicales, vamos a indicarle artifin, dos cápsulas antes del desayuno, de la comida y de la cena, combinado con tendiplus. Tendiplus tiene que tomar una cápsula antes del desayuno, comida y cena, porque seguramente los problemas de mareos son debidos a estas tensiones que tiene a nivel cervical. Entonces, con artifin regulamos la parte ósea y con tendiplus la parte muscular. Hay que relajar toda esta parte cervical, porque esto puede ser la causa que le origine este tipo de manifestaciones de sensación de mareo, inestabilidad. De todas las formas, me sacaron, porque en el dentista me sacaron que tenía brusitis y tengo una cédula de descarga, me han dicho. Muy importante eso, porque lo hemos comentado aquí muchas veces en el programa, que las personas que tienen brusismo tensan mucho la mandíbula por la noche y cada vez que tensan la mandíbula se van 400 kilos a la parte cervical. Entonces, 400 kilos, soportarlos ahí durante toda la noche, termina por producir una contractura muscular y con grandes problemas a nivel también de los trapecios. Entonces, póngase la ferulita de descarga, que parece una tontería, pero es muy eficaz. Entonces, hay que dormir con ella. Vale, vale. ¿Y le podría hacer otra consulta? Espere, que todavía ha terminado. Sí, espere, que el doctor no ha terminado, pobrecito mío. Para la retención de líquidos, le puede tomar, hay un preparado que se llama recode, se pone unos 25 o 30 mililitros en un litro de agua y lo va tomando a lo largo del día. Y para las piernas pesadas, hinchadas, doloridas, pues puede tomar también un preparado que se llama artibén. También, un al desayuno y otra a la cena. Bien, cuéntanos qué problema tenía más problema. Perdón, es que la había cortado. Sí. A ver, tengo a mi hija que tiene 18 años. Sí. Uy, como yo. Y la regla la viene muy irregular. Se pasa meses sin tenerlo y tal. El ginecólogo la ha hecho en análisis de todo completo, la ha hecho ecografías y le da todo muy bien. Lo que pasa es que no quiere mandarle la píldora. Entonces la ha mandado ahora, obusitol, sobres, uno cada 12 horas. Sí. ¿Ella está bien de peso? ¿Tiene un peso adecuado? Bueno, la vez pasada le dijo que estaba un poco de baja de peso. Baja de peso. Porque hacía mucho baile, pero vamos, este año no hace y pesará como 48 kilos o por ahí. Y depende de lo que mida también. Claro. Porque si mide un 82 está flaquísimo. No, no, no. Mide como unos 62, unos 63. ¿Y es friolera? Sí, a veces sí. ¿Es más de frío que de calor? Sí. Sí. Bueno, es posible que tenga algún problemilla con la tiroides. El caso es que cuando le hizo los análisis le mandó también de tiroides y eso y no la salió bien todo. Sí, pero lo voy a explicar. El hecho de que aparezcan las hormonas tiroides normales no significa que esté en una situación de hipotiroidismo. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos en hipotiroidismo o no? Midiendo la temperatura. Muchos médicos especialistas en Estados Unidos se guían más por la medida de la temperatura a nivel auxilar a primera hora de la mañana, nada más levantarse, que por las hormonas tiroideas. Para que usted entienda, podemos tener un nivel de hormonas tiroideas totalmente normales. Pero si estas hormonas tiroideas que están normales no actúan en sus receptores correspondientes, pues no conseguimos el efecto. Y el efecto es aumentar el metabolismo y aumentar también la temperatura. Sí. Porque si está friolera indica que no hay un buen control de hormonas tiroideas. Entonces, sería aconsejable que tomara un preparado llamado Depur Plus. Sí. Depur Plus porque las hormonas tiroideas se producen y se fabrican en la glándula tiroides. Entonces, se produce mucha hormona tiroidea T4 y poquita T3. La T3 es realmente la que se activa desde el punto de vista metabólico. Pero, ¿qué sucede? Que la conversión de hormona tiroidea T4 a T3, el 80% se produce en el hígado. Y si tenemos el hígado lento, vago, perezoso, no consigue metabolizar correctamente el paso de T4 o T3 y el resultado final es que con un nivel de hormonas tiroideas normales estamos en una situación de hipotiroidismo que puede tener un efecto muy concreto y muy directo en las reglas. Entonces, Depur Plus tendría que tomar una cucharada con un vaso de agua tres veces al día. Sí. Y le voy a aconsejar una planta que tiene un efecto regulador entre los estrógenos y la progesterona que es el adnus cactus. Adnus. Adnus cactus o vitis adnus cactus. Ajá. Tiene que tomar una cápsula antes del desayuno y de la comida y de la cena inicialmente. Esta planta tiene un efecto regulador entre los estrógenos y la progesterona. Ajá. Bien. ¿Y terminamos, Angelines, alguna duda? Sí. No, ya han aclarado bien. De todas formas, para su hija que le midan también la vitamina D, que es muy importante, y que le midan también el colesterol porque es posible que tenga el colesterol bajo. Ajá. Y sabemos que todas nuestras hormonas se producen y se fabrican a partir del colesterol. El colesterol, si está muy bajo, va a afectar también a la producción de hormonas. Vale. Bueno, Angelines, pues un abrazo y gracias por llamar. Vale, por eso. Gracias por todo. Gracias. Voy rápido que tenemos otra llamada, nos queda muy poco tiempo, pero antes recordarles el teléfono de la consulta al doctor Pérez León, 91 5 97 40 30. Jaqueline, buenas tardes. No nada más, porque en las pruebas... Sí, Jaqueline. Me han hecho, me dicen que no tengo nada más, pero tengo muchísimo dolor. Entonces, ¿qué podría hacer? No nos hemos enterado del dolor, ¿dónde lo tiene? De las rodillas para abajo. De rodillas para abajo, ¿verdad? Sí. ¿Le han hecho radiografías de las rodillas? Me han hecho radiografías, sí, me han hecho y me dicen que no tengo nada, absolutamente nada, en analíticas y todo, y no sé qué hacer para paliar un poco el dolor. Claro, es lo que decimos a veces que desde el punto de vista radiológico los huesos pueden estar normales, pero si existe una tensión, una contractura a nivel muscular, esto puede provocar distintas manifestaciones de dolor, de contractura. Entonces, vamos a aconsejarle Tendi Plus, Tendi Plus para relajar la musculatura, tiene que tomar una cápsula antes del desayuno, de la comida y de la cena, o sea, Tendi Plus. Y también nos comentan que a lo mejor es que tengo 47 años y miro 1,57, tengo 69 kilos, ¿será por el exceso del peso? También, sí, el exceso de peso también puede afectar a la rodilla porque hemos visto que muchas personas cuando bajan de peso se sienten también mucho mejor, incluso a nivel articular. En este caso, pues también podría utilizar usted sin violín y quemagrass, una cápsula media hora antes del desayuno, de la comida y de la cena, tres veces al día. Y si quiere, pues pídanos la dieta de los cuatro P's, que es una dieta muy sencillita para que le sirva como orientación dietética de qué alimentos debe de suprimir y qué alimentos puede consumir. Entonces, por un lado, Tendi Plus, sin violín y quemagrass para reducir el exceso de grasa, el vientre plano también le puede ayudar para regular la florentesinal y hacer la dieta. Y si puede caminar todos los días, pues una hora más o menos, o hora y media, pues también le puede venir muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y de verdad que muy buenos sus programas. Hasta luego. Gracias. Gracias, Jaqueline. Más que fíjense que le he metido prisa y se ha lanzado ya a hacer la pregunta a toda velocidad. Bien, es que no quería dejar pasar por alto un email que hemos recibido. Nos escribe Ana María, desde Madrid. Dice que es una fiel seguidora de este programa y del doctor Pérez León, al que conoce a través de distintos medios de comunicación desde hace mucho tiempo. Y pregunta en concreto por el colágeno, que ya tiene 51 años, recién cumplido, que está empezando a notar flacidez y que cree haberla entendido en alguna ocasión, doctor, que el colágeno es bueno para tensar en la cara sobre todo y también en los brazos. ¿Es así, doctor? ¿Qué debería tomar, caso de no ser esto, que me recomienda? Bien, pues sabemos que a medida que entramos en años, pues se va debilitando el tejido conjuntivo. Y fíjate, María José, que la molécula más principal, la más importante, el tejido conjuntivo, es el colágeno. Por eso el aporte de preparados naturales, como es el colacel, que se puede tomar, a mí me gusta inicialmente siempre actuar como choque, tomar un sobre a la mañana y otro a la tarde durante un mes y después pasar a un mantenimiento de un sobre diario. Con esto damos a nuestro tejido conjuntivo las sustancias nutricionales, aportamos también antioxidantes, como es el ácido lágico y esos 5 gramos de colágeno hidrolizado para que la piel se vuelva más tensa y más tersa y también para evitar esa temida flacidez. Sobre todo para estas personas que inician un tratamiento para bajar peso, se queda la piel muy flácida. Y también en estos casos pueden simultanear ese tratamiento para bajar peso con la toma diaria de colacel. Además es cierto que la flacidez, muchas veces nos preocupamos por las arrugas, pero la flacidez denota todavía más el paso del tiempo. Claro, de hecho fíjate que los médicos estéticos te inyectan en la cara colágeno, pero tomado por bioral se tarda un poquito más tiempo, pero también se consiguen muy buenos resultados. Claro, y unos efectos muy naturales con nuestra expresión. Exacto, con nosotros el doctor Pérez León y antes de finalizar comenzamos el programa hablando de las mitocondrias y la energía. Doctor, por favor, recordamos la importancia que tienen para la salud. Sí, hemos dicho que sin energía nada funciona. Entonces sabemos que en todas y cada una de nuestras células del organismo tenemos mitocondrias y estas mitocondrias las podemos estimular, entre otras cosas, pero la principal es la coenzima Q10. Nosotros aconsejamos la coenzima Q10+, que es una coenzima bioactivada y es muy útil para personas con problemas del corazón. Fíjate que cuando llegamos a la edad de 80 años tenemos un déficit de un 40 o un 50% de coenzima Q10. La cual estas personas ya con 80 años cuando suben escaleras o suben cuestas de alguna forma sienten como que le falta energía porque esas centrales de energía que son las mitocondrias no tienen lo que tienen que tener y es la coenzima Q10+. O sea que es de alguna manera, podemos decir... La cápsula a la mañana o el desayuno y otra la comida y sobre todo pues para aquellas personas que realizan deportes mejora muchísimo también el rendimiento en el deporte. Muy bueno también para las personas que tienen sangrado de cías, para problemas de arrismas cardíacas, para problemas de hipertensión y en general para mejorar nuestro rendimiento celular. ¿Deberíamos tomarlo de una manera habitual? Yo todos los días lo tomo María José, te aconsejo que lo tomes. Desde luego que tal como lo ha dicho no queda otro. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y ahora cuidar especialmente la circulación, ¿verdad? Sé que las personas que están con varices, hemorroides, cuando viene el calor sufren. Sí, el calor afecta muchísimo a todo el sistema cardiocirculatorio. El colacel también es muy adecuado en estos casos porque las venas están muy flácidas también y esta flacidez de estas venas, si le aportamos colágeno, también estamos fortaleciendo toda la trama conjuntiva y soportamos y aguantamos mucho mejor el calor o estar mucho tiempo sentados o estar mucho tiempo de pies. Muy bien, o sea que colacel para aguantar. Efectivamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. El doctor Pérez León que nos acompaña a diario en este programa de televisión respondiendo a las llamadas de todos ustedes. Recuerdo que es licenciado en medicina y cirugía especialista en medicina biológica y anti-envejecimiento. Todos los productos que aquí se recomiendan los encuentran en Parafarmacia Mundo Natural a través de su página web www.parafarmaciamundonatural.es o si prefieren ir físicamente, ¿dónde están las parafarmacias Mundo Natural? A ver, yo creo que ya se lo deben saber casi de memoria. Pues en Madrid, en la calle Escosura número 7, en la calle Alcalá 129, hay también en Valencia, preciosa, casi casi ya, iba a decir recién abierta, pero ya ha llevado un tiempito caminando, está en la Gran Vía Ramón y Cajal número 25 con un teléfono de información que es el 963 421 287. Nosotros nos despedimos deseándoles que sean felices, pero antes les dejamos con una recomendación cultural y con alguno de los invitados que nos acompañan a diario. Adiós, sean felices. Las pasiones. Calas, canta o vive. Una clase magistral en directo con la vida y la voz de María Calas. Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctora Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. La primera consulta es gratuita. 902 20 30 02 Tratamiento de la artrosis y osteoporosis. 902 20 30 02 Luz, terapias naturales. Si quieres estar más joven sin pasar por quirófano. Si quieres que desaparezca el acné. Si quieres decir adiós a la celulitis, a las estrías y a las manchas. Llámanos. 20 años avalan nuestros tratamientos naturales. Primera consulta gratuita. 91 5 78 19 65 Hacemos cirugía ambulatoria del pie. Le operamos su juanete, su dedo en garra, uña encarnada, espolón de calcáneo de manera ambulatoria. Usted entra andando a la clínica y se va andando a su casa. La primera consulta es gratuita. Llámenos al teléfono 91 5 60 77 93 Me gusta ver a los animales en su entorno natural. Son tan bonitos. Si huyes de lo artificial, Mundo Natural es tu parafarmacia. En Calle Escosura 7, Metro Quevedo. Y en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara. Parafarmacia Mundo Natural.